Muy buenas tardes, seguidores de Noticias de Querétaro, nos encontramos en Prolongación Zaragoza, justo al frente del nuevo Hospital General, en dirección de la Colonia En Sueño, o bien también nos encontramos en dirección a Jardines de la Hacienda, en donde se presentó este aparatoso accidente de este auto en color rojo, Peugeot, el cual por causas desconocidas pierde el control y se impactó contra esta luminaria para quedar en esta posición, por fortuna el conductor resultó ileso, es el que se encuentra ahí en el vehículo, este es el conductor, el cual pues le repito, resultó ileso a este aparatoso accidente que se registró aquí en Prolongación Zaragoza, a la altura del nuevo Hospital General. Si van a tomar esta vialidad, manejen con bastante precaución, eviten estarse distrayendo con este accidente, somos muy repetitivos con estas recomendaciones, precisamente para evitar algún otro hecho de tránsito. Son elementos de la Policía Municipal de Querétaro, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento de este accidente, que como pueden ver, pues dejó severos daños materiales. Hay un poco de carga vehicular, si vienen circulando de 5 de febrero, van a tomar Prolongación Zaragoza en dirección a Constituyentes o a Jardines de la Hacienda, hay bastante carga vehicular para que manejen con bastante precaución, ya que solamente hay un carril en circulación. Muchas gracias a todos, que sigan teniendo muy buena tarde.